Este martes se llevó a cabo un debate sobre las reformas que los magistrados buscan hacer en el Poder Judicial. El Foro de la Justicia, quienes organizaron el debate, analizaron la Comisión 8 del Gobierno Judicial, que está a cargo del magistrado William Molinari. Esta comisión busca agilizar más la función del magistrado y quitarle funciones administrativas que no deberían de estar haciendo y que acapara mucho el tiempo de ellos. Resumiría diciendo que si uno contrata a un neurocirujano especialista en una parte específica del cerebro, es para que trabaje en eso y no para que trabaje administrando, digamos, una institución. La magistratura se elige en función, se supone, de conocimientos especializados en derecho, que es lo que deben aplicar a los asuntos en particular, y eso es lo que se pretende. Son muchos los ejemplos, en este caso los procesos disciplinarios o los nombramientos de jueces, que actualmente lo hacen los magistrados en corte plena. También comisiones en las que deben ocupar funciones y no propiamente en sus conocimientos jurídicos. En corte, ya en las sesiones de corte, si usted se pone a verlas, por ejemplo, nos gastamos mucho tiempo en el nombramiento de jueces y jueces. Eso es un tema que no debería estar en nosotros. ¿Cuánto tiempo nos desgastamos en eso? Y muchas veces, a veces, incluso nombramos sin tener el pleno conocimiento de todas las cosas que hay que tener en cuenta para efectos de hacerlo de la mejor forma. Lo hacemos en la manera en que podamos de la mejor forma. Pero hay que empaparse muchísimo como para hacer una buena labor. Ese es uno de los temas administrativos que nos ocupamos. El tema disciplinario de corte, ¿verdad? En donde estamos disciplinando a compañeros magistrados y magistradas, o estamos disciplinando a jueces y juezas, o algunos otros administrativos. Desde hace más de un año, vienen analizando cada una de las reformas y hasta la fecha son pocas las aprobadas.